La FAMILIA La FAMILIA Comida para perros. Mi mujer está embarazada. ¿Desde cuándo lo sabes? ¿Pensabas que tenía gases? Yo veo a un hombre que se acerca. Volveremos cada uno con nuestra familia. Será mejor así. Y aquí, de nuevo, la muerte. Genial. Dijiste que la muerte era una carta chula. A mi familia, cuanto más te conozco, más la quiero. No la toques. Antoine, ¿estás bien? ¿A ti qué te importa? Me importa. Te lo aseguro. Es la primera vez. Tengo que acostumbrarme. Lo que más me gusta de ti es tu sentido de la familia. Te quiero mucho, Alice. Pero yo no sé mostrarlo. Tengo algo que decirte. ¿Tienes gases?